Estoy grabando y todo Ah ¿Te llevas todo el rato grabando? No, 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 no 32 segundos Ahora sí, intro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma Y lo más importante, ella es Lorena Ella es mi hermana, hola Buenas tardes Y estos son nuestros cafés No duerma la noche, la culpa es tuya A mí me lo he dicho y te lo habéis hecho descafeinado ¿Pero tenías descafeinado? ¿Tenía? Son las 5 de la tarde Toma que toma Si, no me preguntáis ¿Cómo te mantienes tan activa? Jaja, café Caffeina Bueno, hace, yo qué sé, dos o tres semanas ¿Tres semanas? Sí, o por ahí Hice un directo improvisado bebiendo sidra Y mi hermana que estaba al otro lado por la noche en su casa Acabó conectándose Hicimos como 3, 4 minutos o una cosa así Las dos en un directo de Instagram Y nos dijiste que grabásemos juntas Y alguien, no recuerdo quién fue, lo siento Hubo dos peticiones que ganaron Sí, es verdad Hubo dos en particular El vídeo que vamos a grabar hoy Que ya lo habéis visto en el título Que es mi hermana a mi maquilla Y el otro El del papagayo El del papagayo con el vestido El maquillaje que me hiciste Una de las veces que me fui a cenas con mi amiga Que eso para los que no estuviste en el directo Hicieron una cena de amiga Y ella se quedó en mi casa Y la maquillé Y fue un look que iba como a juego con el vestido que llevaba Y nos dijisteis Oye, queremos ver ese look Pero lo hemos tenido que dejar un poco para más adelante Porque aquí la coleguilla Es que no sé si se ve... Bueno... No se ve, se te ve muy bien Me he hecho un maquillaje maravilloso Vengo de currar Y esta mañana me maquillé a las 6 de la mañana Y aquí, hombre, me he estado un poco de gloss, eh Tengo que decirlo Pero sí que ha aguantado súper bien De hecho, algunas de las cosas que he cogido Para maquillar Alma Eh... Algunas de las cosas las llevo yo ¿Las llevas puesta? Sí Y mira que mi piel ahora mismo no... Está muy mal, muy mal Eso es lo que iba a explicar, ¿no? Que no vamos a grabar ese vídeo Sí Porque tiene alergia Tengo una alergia, me ha salido unas veces más la cara Y ya van bajando Pero es cierto que la piel no me responde como es habitual Para el maquillaje Sobre todo en los párpados Que aunque no se vea Pero yo sí lo noto Y el maquillaje que Alma me hice ese día Llevaba... Jojo Una gama... La misma gama que el vestido Para los que no estuvisteis Estuvimos comentando Yo el año pasado me compré un vestido de Zara Con un volante Quizás muchas de vosotras lo tendréis Con un volante Era de verano Y de tela gruesa de punto Pero tenía estampados de palmeras En verde En amarillo Era negro El fondo era negro Y luego los estampados Había coral Había amarillo Había verde Pero con... Con brillo Seguro que sabéis cuál es Si no cuando lo enseñe lo vais a ver Y me hizo un maquillaje Me dijo Me dijo Me ha maquillado Y yo por supuesto ¿Cómo quieres que te desmaquille? Me dijo Con los tonos del vestido Con los tonos del vestido Y sin miedo Hasta la camarera esa noche le preguntó Me encanta tu maquillaje Ah muy bien Eso no me lo habías dicho Pues yo Camarera Camarera que atendió a la orina de esa noche Era un solete Sí Y digo Pues me la he hecho mi hermana Abajo con el vestido ¿Te has dado cuenta? Ahí lo hacía así Porque los ojos Era lo que más trabajado iba Y estaba muy chulo Total es que quedamos que vamos a hacer ese vídeo Pero creo que no merece la pena haceroslo ahora Porque no vais a poder ver de verdad El acabado como queda Entonces Hoy vengo con mi cara del curro Con mi maquillaje del curro Que oye que aguanta bastante bien Si supierais lo que hay aquí debajo De hecho tendríamos que haber grabado a lo mejor un vídeo Para tapar Además porque habrá mucha gente que sea alérgica Habrá mucha gente que le haya salido su arpullo de las mascarillas Habrá mucha gente Y los productos que llevo Han aguantado bastante bien Si lo queréis Si lo queréis lo podéis decir en los comentarios Y grabamos otro y ya está Por cierto Antes de que aporréis el teclado Estamos tan cerca sin mascarilla Porque somos de ese grupo reducido de personas Con las que tenemos contacto No vamos por ahí a lo loco chupando farolas Pero es verdad que nos vemos Toda la semana Y trabajamos mucho tiempo juntas Y en fin Que no pasa nada ¿Vale? Que no es que seamos unas inconscientes Que uséis mascarillas Pero que nosotros somos Pues del grupo reducido de personas Con las que tenemos contacto De nuestra burbujilla familiar Burbujilla familiar Si La verdad que en los últimos años He tenido contacto con muy poquitas personas Y en fin Bueno Vamos al lío ¿No? Vamos al lío Me habia quitado el pelito Me he elegido una diadema muy sencilla Así como ella Sencilla Con diamantes Uy Kiriki Bueno Yo aquí he cogido todo lo que me ha dado la gana Yo no se maquillar Yo no se mi hermana No tengo el talento que tiene ella Me enseñó ella Pero yo Con que edad Con 13 años 14 años No se que edad tendía Aquella caja de bourgeois En esa caja de bourgeois Era Pero prueba que esta super guay Y yo Es que tampoco sabíamos aquella Porque era muy joven Ni creo que había tantos productos tan asequibles Que va No no había Antes era todo un poco mas Escueto todo Bueno que yo cojo lo que me ha dado la gana Algunas de las cosas que uso Tiene un despliegue de medio encima de la mesa Bueno claro Yo no soy como mi hermana Que super rápido Dice No es que para esto este pincel Para esto este Que no, no, no Vamos a ver Yo le he dicho Ahí están los cajones Coge lo que tú quieras Ya está Se lo he abriendo por orden Le he dicho aquí están las pre bases Y ella ha ido cogiendo productos que O bien le ha llamado la atención O bien directamente ya conoce Y le gustan Ahora os va contando ¿Vale? Sí, yo os voy diciendo Si yo Si os voy contando Si lo he probado o no lo he probado Por cierto Recuerdo No soy profesional Nunca Ni yo Creo que nunca he pintado a nadie Es la primera vez que espero Para vosotras lo vamos a hacer Así que Otra cosa Bueno Si tú hablas que yo mientras Mientras ella va organizando las cosas No os voy a dejar Primeros planos de los productos Porque la pantalla completa Está ocupada por personas Cárnicas En este momento Y si no me taparía a mí O la taparía a ella Pero todo lo voy a tener En la caja de info ¿Vale? Ya está va ¿Por qué va a empezar? ¿Por el rostro? Voy a empezar por... Yo siempre empiezo Os voy a hacer como Yo me lo hago a mí Que yo en esto no soy muy entendida Pero sí que os puedo decir Lo que me gusta y lo que no me gusta Independientemente de los sabios consejos De mi hermana Y de las 250.000 personas Que al final acabo viendo En el mundo del maquillaje Habrá cosas mejores Habrá cosas peores Pero... Que no te preocupes Que nadie te va a juzgar Ya Hemos venido... Bueno, pero hay cosas que... Mira, yo... Esta prebase que yo no sé la de tiempo Que puede llegar a tener A lo mejor te he echado un montón No, está bien, está bien Esta Es la Ver With Me de NYX La iluminadora Me encanta Esta... No, tienes que volverte... Ah, no, claro Tiene que ser así para que ellos lo vean Uy, qué difícil Bueno, que esta prebase Cuando yo veo a mi hermana en vivo y en directo Nunca le he visto la cara tan bonita Tan natural Tan jugosa Tan... Mmm... Ay, sí Yo... Hace que no me maquille a otra persona Oye, ¿qué? Creo que la última persona que me maquilló Fue mi amiga Luna Exacto Pues damos un poco... A ver, sí Luego le voy a enseñar Pero es que para echártelo Mi amor Mira la de mi boca Y hace mucho que no me he tocado nadie la cara Venga Tranquila, pequeña No pasa nada Bueno, que me encanta Que se la he visto Cada vez que se la pone Siempre digo Tío, que llevas la piel Por Dios Tienes la piel seca Es que te has chupado Es que te has chupado Ah, que es sorprendente Te has chupado la prebase Pues toma Echa más Que es gratis Para mí sí A eso me refería Porque es tuya Esta creo que la compraste Esta no fue la reposición que hiciste O sea, que para que ella reponga Con lo que... La de cosas que pruebas Si supiese la de cosas que pruebas Y luego las cuentas La verdad que es bastante legal Mira, mira que brillico ya Mira que brillico tiene Ay, 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 ay Muy bien Bueno Pues esto sería la prebase Mi mala sabe que tiene los poros abiertos Voy a coger aquí Es que es profesional Que tiene los poros bastante abiertos Y esta no lo cierra Pero no se... Que el acabado es muy chulo Y esta es la base que yo Ahora estoy probando otra Que también me gusta bastante Pero con esta en concreto Me gusta bastante Aguanta muy bien Y no ensucia el poro Yo de eso sí entiendo Porque las horas que estoy... Antes cuando me maquillaba absolutamente todos los días Y visitaba a los... A mi cliente y demás Pues sudas calle Para arriba y para abajo Me podía pasar con mi... Con mi maquillaje Pues yo que sí Un montón de horas Y me lo quitaba O sea, es que me lo ponía pues a las 6 de la mañana Y me lo quitaba lo mismo mi colap Pero no has dicho cuál es Si has echado a pan Al de L'Oreal Y yo de esa no gasto ni un pan entero Bueno, pues yo sí me gasto de esa un pan y medio, eh Pero... Sí Pero con la prueba sí no... Bueno, es la infalible Freshwear 24 horas de L'Oreal En el tono 200 Pues ya, aquí hay pa' todo, eh Pero escúchame, quítate lo que te sobre No me echas de mal Claro que no, esta ahora sí Se lo he hecho para la esponja Ah, que me la vas a... Vale, entonces sí Ok Claro, entonces... Bueno, la esponja... Yo he metido la mano ahí a mi juicio y mi criterio Pues yo cogí esta esponja con eso Ahora es que... No la he visto, ahora cuando tal te lo digo Lo tuyo no es nada más con la brocha y la esponja La cantidad... La cantidad que tiene Bueno, si difícil es pinta a otra persona Cuando te está mirando de lado ya ni te cuento Qué bruto, cómo te ríes tan salvaje Qué tira Perdón No, perdón porque... Puedes cerrarlo Qué relajante todo Mira que sí, que te gusta Bueno, yo soy así de bruta Y sí Me he hecho... Eh... Prebaste... O sea, base me he hecho en la... Para luego me corrijo Tío, que estoy liando aquí No pasa más Venga, mira para arriba y yo en la mejilla Porque ya que estamos... Vale, pero me voy a matar la esponja en el ojo por favor Venga, ¿por qué no cierras como yo? Ponte la mano aquí Mira para arriba Tú relájate Qué difícil has pintado Mira la mejilla ahí ¿Qué pasa? Ahí, bien integrado, bien integrado ¿Pero por qué te ríes que estoy haciendo algo mal? Y me estás pintando la oreja No te entres tan fallada, coño La oreja aquí un poquillo Para que no se vea el corte, hermana Tú sé que no lo haces Sí, sí, sí Yo pintarme la oreja por dentro me encanta Pero para que te rías No te rías que te sale arruga Ponte normal Rájate De seria Más seria Venga, va En serio, tío Que te sale pliegue Bueno ¿Esto cómo se ve? A ver ¿Cómo la veis? Qué morena tú Qué blanca estás tú Vivo en la playa, eh Y no... Por favor, qué angustiado Me voy a... Con vuestro permiso Me voy a colocar un poquillo más Y yo me voy a rimar así, ¿vale? Así, así Así A mí no me tenéis que ver la cara, ¿no? Se la tenéis que ver ahí Eso Eso, así Eso Dame así No, así Tío Tío La comisurita Sí, muy bien Mira, aquí no Esa esponja va a lavar Ay, aquí me ha quedado un churrito, eh Venga, va, va, va Venga, va ¿Puedo poner este espejo para... No, no, no No No, no hay espejo que valga Tú no confías Si me presta Si me presta Pues ya está Ahora voy a ponerle Este no he probado nunca Eh... Un... Eh... Corrector de XX Revolucion En el tono 5.1, creo Exacto 5.5 Eh... 5.5 Uy, qué bonito, ¿no? ¡Ah! ¿Te puedo dar un consejo? Sí Pon súper poquito Venga, vale Vale, se ha partido lo voy a hacer eso Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti Ti Mira para arriba ¿Para qué me das café? A ver Mira para arriba Es que me estás metiendo la esponja A mucha presión Y se me va a salir el ojo Venga, más despacito Es que yo... No par Me siento como un conejo estresado Ahora miro para arriba Por fin Así Bueno, vosotros no lo sabéis Pero es que... Venga, yo ahora la... Es que... Es que complete esa frase Muy sensible, eh, japatón Sube para arriba Peinala Peinala Con un cepillo que tenga la cerda dura Eso no, eso... Es que el casco lo tengo muy... Ay, 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 ay Me pone negra Y es como meter cepillo ahí Despacito, Lore Despacito Vamos con alegría Cuando me saque la esponja Por el otro lado del cráneo Os preguntéis si estaba exagerando Pues yo así no estoy a gusto Venga, vale Venga, aquí me falta una chispilla Pero lo meten más rápido, eh Pi... Pi... Chispilla Muy bien Olé Olé Olé, olé Olé, olé Venga, ya está Ahora... ¿Qué quieras que te haga? Mira, esto ya lo he usado Pero mira, tengo aquí como... No mancha Sí A esto le voy a quitar ahora Ah, vale Estaba adelantando a lo acontecimiento Ya está Bien, ¿qué te hago? ¿Los ojos o el rostro? El que tú quieras Tú mandas ¿Yo qué haría? Los ojos Cuando los ojos llevan un poco más de... Bueno, aquí... Aquí... La papilla he cogido así Dos que no he probado Pero porque es que se las he visto en algún vídeo Y digo, madre mía Qué pasada Y son la de... ¿Qué ha pasado? Sí que se me rompió el espejo Ah, vale, no soy yo, ¿no? No, 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 no Eso fui yo en su momento Las chill Las chill Esta Y aquí esta Que es la de Marco Mi primera paleta de Crash La primera paleta que compré de Crash Ah, muy guay Porque tiene verde A mí me encantan los verdes y los marrones Pues vamos a coger el tono Relax Que es como un tono... ¿Quieres que lo enseñe? No, no hace falta, ¿no? Si estás más bien como... Hombre, sí, enséñalo, claro Este va a usar Relax Esto tiene un poco de polvo, pero bueno ¿Sabes la que he echado yo esta mañana? La de... Sí, fuera La que me regalaste ¿Esto es necesario? En mi opinión, no ¿Por qué no hace nada? Si ya lo tiene unificado Y es perder tiempo Yo cuando voy corriendo por las mañanas, pues... En los sábados, sí Es como... Que no quede una parte de mi... De mi cara sin que esté perfecta Pero... Si vas con prisa, pues yo esto lo metiría Ti, 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 ti... Así A todo lo que dé Venga, vamos Una vez que hemos hecho eso ¿Yo qué haría? Hmm... Pues metiría un verde intermedio Como tengo aquí dos broches y page Esta que es más... Más abierta La de Better La... Blender de Better Voy a intentar coger un tono como más... Más dentro de que vamos subiendo de gama Pues este Este de aquí Rencor Que son paletas que están pensadas para X O sea, las paletas estas son los nombres de X Y las voy a mezclar con esta Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa paleta está muy pimienta No sopla la brocha ¿Por qué? Porque se quedan todas las bacterias Que no... Tú no tienes bacterias Es un ser de luz Pero si tuvieras alguna... Pero te tengo la boca metida en la nariz Ya, ya, ya Vamos a hacer un poco de este ojo aunque sea Vale Pues para estar súper pimienta esto no pinta pena, eh O que lo ha sacudido yo mucho Bueno, pero nos va vale Voy a mojar otra chispitita más Subele, mira para arriba Y tú dirás, ¿por qué? Porque, ¿por qué no? No No Estoy haciendo así Que me veáis mirar para allá Porque hago así Y no doli nada a la cabeza Que si está súper cómoda, ¿no? No Venga, no, ya en serio Uy, uy Pues sí, lo mismo sí que tenía pigmento Vale, ahora ahí está A ver Pim Cierra Y tú siendo lo pro que eres ¿Cómo no tienes una esponjita de esas que se colocan aquí? Para poner... Para allá Porque yo me maquillo yo Pero, ¿y cuando me vaya a maquillar a mí? Pues te maquillarás amor Aquí lo que estoy haciendo es un poco así, pero... Pues la esquina, pero sí, te entran demasiado Mira para arriba Como queriendo darle... Uy, te iba a tomar Para que no te vayas a entrar en el ojo el... No, ponte serio Mira para arriba Muy bien Que te están dando en todos los ojos Perdón Me miras de frente Sí Genial Y yo lo que me he dado cuenta Pues que esto está muy... No sé Vamos a darle... A quitarle un poco de... Cierra ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya está Pues sí, ya rebajamos una chispitica Y ahora le vamos a estar también... Mmm... Venga, no Ahora vamos a meterle más traya al verde Este Y aquí voy a intentar hacer... Como... Qué difícil, tío Te miro Te miro Uff Y te está cayendo el residuo, eh Pero escúchame Si no la sopla de abrochada No la sopla tu hermana Sí, está bueno Ay, qué... Pues si hay alguna bacteria por pillar Pues ya la tienes Sí, ya con esto va mejor Qué difícil es esto, tío Ahora creo que he metido ahí un... Mira para arriba Y esto aquí... ¿Qué hemos hecho aquí? Qué desaguisado Yo creo que aquí... Me he colado, ¿no? Sí Sí Tenía que haber puesto los guachitas ahí Oye, que tampoco se está quedando tan mal, eh Seguro que no Si es que no me dejan mirarme No No Me he visto ahí de respilón antes en el visor Para lo del correcto Uy, la que estoy liando Fíjate Vamos a quitar... Es que me da como angustia Es que... Es que tiene que acabar los ojos Te he puesto verde y tú la ojera Bueno... Luego me lo quitas Venga, sí, luego te lo quito No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer una cosita Voy a coger un marrón Cualquiera mezclado Así Sí Y voy a intentar marcarle más la V Porque se la ve muy floja Pensaba que iba a quedar más potente y real Bueno, no sé si la estáis viendo No sé saber Pues yo creo que voy a andar porque la cámara está muy lejos No sé si... Os voy a hacer un poco de zoom A ver qué pasa ¿Habéis visto cómo le he puesto la ojera verde? Sí Mira, ¿te la ves? ¿La verde? Sí Y ahora con esto lo que estoy haciendo es la V más fina Así Ahora mismo solo se me da bien una esquinita A ti no se te ve Muy bien Ah, genial Ya me gusta más Ahora tendría que quitarte esto, ¿no? ¿Quieres una toalleta? Quiero rebajar eso que está ahí, ¿no? Ahora le estoy dando... Gírate... Como me he colado a siete pueblos Pues le estoy dando para que... Una... La sombra neutra que le echa al principio Para intentar difuminarlo Porque me queda un poco... Y ahora... Voy a coger La sombra verde oscura Enseñalo Sí Que le he mezclado una mejilla de esta Y una mejilla de esta Y lo mismo Para el otro lado Uy, se ve como muy marrón Está guay Como con la sombra... Las sombras no las conocía Y... La he fastidiado un poco Por eso Porque no las conocía Ay, sí, sí, capaz aquí con el la pastilla Uy, 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 uy Ah, verde mezclado Eres como un zombie ¡Ay, qué guay! Mira para arriba Ay, ay, ay... Soy un zombie glam A lo mejor tiene su encanto este maquillaje ¿Te imaginas que creamos tendencia a eso? No Nunca me imagino que vaya a crear tendencia, la verdad A lo mejor tú sí, quién sabe Yo no Voy ahora a hacerle un delineado Con un lápiz negro Que es indestructible El... El incredible black de vivo Entonces, yo lo que me hago en mi careto Es... Me lo pongo a ras Y luego con la brochita plana Lo... Difumino un pelín Esto ya dejeje Ay, qué difícil Ay, qué difícil Ay, voy a hacer primero unos bañones Que se hace que la líe Esta es la brochita que yo utilizo Si os fijáis no llego hasta el lagrimal porque ahora le quiero dar un toque de luz en el lagrimal Y ahora le doy la marca de agua, hermana, mira para arriba ¡Quieta! Oye, pues... No me gusta nada más No, estoy entre... Entre muy tensa y muy relajada ¿Se pueden estar las dos cosas a la vez? Chupa Sí Y esto es un truco muy guarrón Que... Tengo agomizalada porque... Abre el ojo Está frío y húmedo Es tuyo ¿Y qué? Es tuyo No porque sea mío, tiene que gustarme ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya que estoy, acabo un ojo Vaya que el otro me salga mal Mira, este lápiz está muy guay De Marc Jacobs Y lo voy a utilizar para la parte... Un tono peridot Un tono peridot Qué profesional eres Ahora quiero que me mire a la titilla ¿Esta o la otra? ¿Está bien? A mí me parece todo bien Mira hacia arriba Queda el dedo un poco pegado al corrector Sí ¡Ah! ¡Qué cosquillas! ¡Quieta, quieta! ¡Qué cosquillas! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡Me pica! ¡El ojo por dentro! ¿Por qué no? No, no me lo rasque No te veo rascar Te veo rascar Me siento como esas madres que nunca... Ni siquiera se maquillan ellas Y visten por primera vez a su hijita de gitana Y le hacen unos rabos con un lápiz que tienen ahí en su casa de hace 10 años Que no tiene punta Que no tiene punta Y le hacen... ¿Sabes? Y que luego con él mismo... Tú fíjate con esos que debes de tener que... ¡La celulosa! ¡La celulosa! ¡La celulosa! ¡Sí! Estoy por tirar la toalla, mira niña y ya ¡Qué difícil hacerse otra persona! ¿Y si me lo hago yo a mí misma? No... No me lo pongas más difícil, por favor Venga, quita, quita Un momentico, venga No es más Perdón Me hace frío Pues ahora... Le voy a echar algo de brilli brilli Porque a mí esto me parece que ha quedado un poco extraño Y ahora voy a utilizar un poquillo de esto Pero mira, mira el viso Porque como no me haya gustado como leer lo que le he hecho... Un momento, por favor Cierra A ver si es capaz de emparejar esto No te rías, no te rías Venga va tío, no te rías Sí, y un poquillo más de esto Y un poquito más así Un poquito más, un poquito más ¡Ay! Qué cosa más... Más fea Tú quieta Casi soplo, eh Estoy rindiendo, venga, cierra Nadie dijo nunca que este vídeo tuviese que salir bien Relájate No, si bien no está saliendo Es muy complicado Yo si queréis maquillo que se me da mejor Otro día nos maquillamos las dos, ¿vale? Otra vez tienes sombra Lo puedo mirar, ¿quieres que intentes? No, no Cuando acaba de me dices, pues mira ha hecho mal esto, ha hecho mal lo otro Y así aprendamos todas Pero si tú te miras Que te duermes tío Mira para arriba Me decías que te iba a sacar la esponja esta por... O es que antes me daba muy fuerte en el ojo En el glóbulo ocular ¿En el glóbulo ocular? ¿En el glóbulo ocular? ¿En el glóbulo ocular? No sé si echarte una mijica de algo por ahí Mira, yo le cojo un poquillo de iluminado ¿Me puedo mirar? Que no, que te esperes Una vijilla de iluminado ¿Qué? Si es que el rostro no me lo ha hecho todavía Ya, no, para un jodido Mira, de Jue, este es mi iluminado favorito El mío Y además este sí que lo utilizo siempre Este lo descubrí por mi hermana y vaya, menos lo descubrí No, si es que te sirve para tú Te lo regalé unas reyes Sí, bueno, lo regalaste Bueno, pero que el que tengo, que el que uso, que el que está en mi cecita de... De a diario Bueno, aquí yo veo que me falta un poquillo de homogeneidad Pues venga ahí, al homogeneo, al homogeneo De las cejas, pues es que ya las tiene bastante bien Entonces... Y esto también lo utilizo yo, que es este, el de Better Lo estaba enseñando aquí abajo Este es el de Better, que lo ha sacado también en 20.000, sí Con esto no da Relleno la o poco, que hay que rellenarla a esta mujer Y si es que aquí poco tiene que hacer, eh, mano Y aquí, pues... Si es que las tiene muy bien Claro, pues si tengo el micro hecho de hace nada Sí, pero está guay, eh Me gusta ¿Te gusta? Sí Las peinas, eso sí, mi hermana tiene las cejas de peina De por sí Ah, yo lo que hago Bueno, por supuesto, la máscara de pestañas de... De Carlota De Carlota De la tita Charlotte Que es la mejor máscara de pestañas Sobre todo yo, que no tengo pestañas Ya lo conté alguna vez Que me las quemé de pequeñas A ver... Bueno, con tus súper pestañas Pero tiene ya una chipilla seco Mira para arriba Que no lo puedo meter Este es el mejor rimel que he probado en mi vida Lo dice una tía que no tiene pestañas Bueno, que las tengo, ¿no? Las veis, ¿no? Las tengo ¡Qué guapa! Bueno, sí que tengo Pero que es el mejor... Es el mejor rimel del mundo que he probado hasta ahora Mi hermana fue la que me descubrió el serum de Exlash Sí Y estas después del serum En todo el maquillado Es como un boletín ¡Qué difícil, eh! Señora maquilladora del mundo que maquill... Y señores Y señores Que maquilláis a terceros Mi más sincera y profunda Admiración y respeto Admiración Bueno, que yo lo que hago es que he hecho la primera capa Y luego me he hecho el gel este También de Better Es para cejas Y es el gel con fibra El rimel lo tiene un poco seco Ya, pero me niego a dejarlo ir ¿No lo vas a reponer? Sí, seguro Esta es otra de las maravillas que conozco gracias a mi hermana Bien, segunda capa Bueno, mi hermana quizás no las necesitase Pero yo es que me he hecho a veces hasta tres Yo de este me he hecho dos Pero de las demás me he hecho tres normalmente Cierra Dos o tres Las de abajo, mira para arriba Uy, ahí no te voy a dar más ¡Dios! Me he quedado las pestañas de abajo, las tengo muy largas Con la mano izquierda, de lado y a otra persona Hay un puntillo negro y te lo quito, ¿vale? Cuando se seque A ver Pues no está tan mal Está quedando guay Lo que tenía que haberte puesto El error más grande que he cometido ha sido no poner la... Las tiras de... Washi tape Bueno, vamos a terminar el rost Primero, polvos morenos Esto no lo he probado pero mi hermana no para de hablar Maravillas Las polvos morenos de Charlotte De la tita Charlotte De la tita Carlota La tita Carlota Es una pasada Brochica ¿Dónde está? Oye, estoy fuera del plan Ay, perdona hija, espera No, no, ya está No, sí Oh, textura guay Esta es mi opinión, eh, recordad No tiene por qué coincidir con la de Alma ¿Esto es que no pinta? ¿O es que son así de bueno? No, es que son muy suaves Son muy suavitos Y no son muy morenos Vamos así Pecaito Pecaito No son muy morenos Si esto parece más polvo de... Matificar Bueno, yo primero marco aquí Eso yo en mi cuerpo, en mi rostro Primero marco aquí Y luego me hago otra Woppa Y ya aprovecho Porque si veis Eso sí, la máscara de... Perdón, la base de L'Oreal Osida un montón Hmm Venga, un 3 Y entonces se nota el corte Tenés cuidado con eso Que no hay cosa más fea... ¿Oreja? ¿Oreja? No hay cosa más fea que un corte Que lo mismo tengo yo corte No creo ya a esta altura Bueno, no voy a abusar de las palmas morenas Que mi hermana es más bien blancofio Este iluminado es súper natural Lo he probado Está muy guay Y normalmente... Y lo suelo mezclas con el de... Yue Este es el de la tita Carlota también Charlotte Este vídeo no está patrocinado por la tita Carlota No... No, yo estoy diciendo las cosas que he probado, eh Que puede haberlas... Seguro que las hay mejores Suelo poner aquí Eh... Aquí Y... Y... Y luego este lado que me queda limpio Eso me prepara y me hace que... Que luego cuando le pongo el toquecito de Yue... A lo mejor mucho a tela para ti Alma Cuando le pongo... Ay, tú relajas Yo sí, ya te digo que te estás dejando todo Que yo como soy muy morena Todo lo que me he hecho poco a esa Otra vez Otra vez Y esta brocha para estar iluminada Estas son las que más nos gustan en realidad Estas son las rastros Estas son las un poco escasas La brocha Es que está muy viejocito ya la pobre Mmm... Está mucho iluminada para ti Y colores de... Ah, y este no lo he probado Pero me ha gustado un montón Y lo he visto así tan... Que lo mismo te lo robo Me ha gustado, me ha gustado para mí Es sería el más grave del mundo Mira, tiene como... ¿Cómo se dice? Irisado. Tiene un tono irisado. Es de Belle, de los Beauty Blush. El tono, no me lo sé, creo que el 3. ¿No? Número 3. Sí, el 3. Esto lo que sí lo veo yo es muy clarillo, ¿eh? Para mí quizás no me sirva. Sonríe. Ojo, es súper natural. Sonríe. A ver. Tú lo tendrías que usar como tope. Y para los labios, cuando yo llevo maquillado en los ojos, como el caso de que lo llevo maquillado un poco, pero me gusta que los labios no tengan importancia. Entonces, un nude. Voy a sacarle punta. He cogido el de Charles Tilbury, ¿no? No lo sé. El Pillow Talk. Es que se le ha pillado una pasada. He cogido el Pillow Talk de Charles Tilbury en el tono doc. Y yo siempre tiendo a maquillar un pelín por fuera. Un pelín. No vale hacerse el caer de Maidena. Siempre empiezo. Yo me hago el corazón y luego arrastro, porque normalmente me suelo hacer labio más. Sobre todo cuando me lo pinto de rojo, de marrón oscuro, de morado oscuro. Pero aquí la he liado. Yo siempre me hago el labio mal. Que si alguna vez habéis pintado a alguien, cuando la izquierda al rime o la boca no va a... Como yo. Como yo. Que me pongo en el labio como yo. Ajá. Con otro color más clarito, que quizás este sea muy claro. Te voy a echar una chispitica nada más. Me voy a ver, pero... Me he esclaro todo. Y ahora, como creo que me he colado con el claro, voy a darle otra chispitica por aquí. Las barras de labio son las de Sephora, que me encantan, pero estos tonos no los he utilizado. Y la piel de mi hermana tampoco, entonces no sé si van a quedar guay. Pero, tío, quizás habría que haberlo hecho al revés. Das primero lo oscuro, y luego dar el tuquecillo del claro. A ver. Pues no me gusta. Vamos a echarle un poco de brillo. Quieres... Que yo estoy haciendo trampas, las trampas que hago es que tengo el viso y entonces de vez en cuando miro, pero está tan chico y tan lejos que no veo nada. Sí, no se ve. Porque yo también estoy mirando. Te voy a echar un poco de globo a ver si arreglo el desavisado. ¿Vale? ¿Se enrique normal? Pues yo qué sé. Pues sí, yo creo que... ¿Ya? Más o menos, sí. ¿Sí? No sé cómo se ve nada. ¿Me puedo mirar ya? Tengo aquí para echar del fijador, pero casi que mejor te corrijen los arreglos. Casi que mejor no me lo fijes. Voy a mirar, ¿vale? Vale. ¿Preparada yo? ¿Preparada? Sí. No está tan mal, me había asustado. Está fatal, tío. Está el ojo parcheado. A ver. Bueno, la ojera sí es un pequeño desastre. Sí. Bueno, espera que os chucho un primer plan ahí para que me veáis todas las cositas. Los labios están perfilados muy mal. A mí me sale mejor a mí misma. Claro. ¿Y si te...? ¿Podemos hacer un pequeño intento de arreglo? Yo hubiese empezado por los ojos porque en esta zona de aquí, que es donde ha ido cayendo el pigmento, es verdad que la ojera se ve entre verde y amarillenta. Pero... No está mal, tío. Lo que pasa es que ha usado por todo el ojo acabado con shimmer. Entonces, esta parte de aquí no se ve tan definida. Se ve como más... más sucia, entre comillas, porque tiene mucho shimmer. Pero no está mal. Me había asustado. El lápiz sí que lo habría difuminado como con más precisión, más pegado a la raíz de las pestañas. Mira, lo hago. Mira, si además tengo aquí este que está mojado y en marrón. Vale. Tienes que pegarte más a la raíz de las pestañas. Eso... O no. Además, es que es tan fijo el lápiz que no... Que ya no, ¿no? No, ya no. Bueno, pero... La máscara está muy bien hecha. Sí. ¿Sí? La fefa está muy bien puesta. La máscara está muy bien puesta, pero bueno, que eso es complicado. Mira, la... Si hubiésemos tenido el washi, hubiese quedado más guay. Oye, pues para otro día. No pasa nada. No está mal. A mí me parece que no está mal. ¿Qué opináis? Que te voy a quitar la diademos. Espera. Ah, espera, espera. Que vamos a hacer aquí un pequeño pase Beyoncé. Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. Parece una bruja. No, mira, vamos a hacerte... Vamos a hacernos un favor a todas, ¿vale? ¿Dónde está el papá? Vámonos. No, vamos a quitarte la barra de labios que ha quedado horrorosa. Venga, vamos. Llevamos grabando una hora y media, creo. Y el pelo. Es que nadie piensa en el pelo. Esto estaba muy bien. Bueno. Así. No, güey. Eso te pongo. Ya me lo he hecho yo, que eso era mi diente. Vale. El aire se va para el otro lado. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Eh, ¿y yo qué? Vamos al lado. Si a ti no se mueve el casco. Ya. Lleva como cuatro kilos de laca. Bueno, deja. Deja, deja, yo lo sé por ahí. Bueno, ya, prueba superada. Prueba superada, tío. Sí, prueba superada. Es súper difícil. A mí me parece que está bien. Maquillada. Uy, yo, de verdad, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, os voy a dejar que no lo he dicho, pero bueno, su Instagram lo tenéis en la caja de info para que vayáis a darle amor y para que vayáis también a decirle qué queréis ver en siguientes vídeos. Os vamos a estar leyendo en la caja de información, no. En los comentarios. Y yo creo que las tomas falsas no sé si van a existir o van a estar directamente dentro del vídeo. ¿Alguna cosa que añadís? No, porque está guay que cuando quieras lo hacemos otra. Yo sí. Perfecto. Prindamos por ello. ¿Te queda café? O una chispi. Hola. ¿Para qué día? Bueno, que nos vamos a ver ahora. Nos vemos dentro de muy poquito con un café y hasta entonces un besazo enorme. Un besazo enorme. Ve, ¿qué estás tú? Para no mancharte el pollo. Y lo puedes dejar en cualquier lado. A ver cómo hacemos. ¿Estamos ahora por dentro de la cámara? No, hay que echar la mesa para atrás. No me haja. No me haja. Ten en cuenta que yo ahora me tengo que levantar y me tiene que enfocar levantado. Te va a maquillar de pie. Si se ha cortado me ha puesto lápiz de Marc Jacobs en el tono Peridot por aquí. Yo, senta, creo que mi abía se escapa. ¿Y cómo te recojo? Vale, pues te maquillo y senta. ¿Cómo te recojo el pelo? A priori te dirás la diadema. No, me has puesto un galletito de chocolate. Es porque no puedas comer mientras grabas. ¿Por qué? Pero tú te dirás la diadema ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya me hubiese echado otro de galletas dentro del ojo. Pues ya hacemos un collage.